Es mala pero no parece Hace meses en su casa no aparece Hablando claro, ya la ha visto par de veces En la discoteca dándole hasta abajo hasta que amanece No me quería dar su celular Ningún reto grande me va a quedar Lo que hagamos aquí se va a quedar Espero que si llamo vayas a contestar Pueden estar todas buenas y ninguna como vos Tentando tirarte la vía que ya se me fue la voz Ay, qué rico tú para hacerte el Necesito tu phone pa' llamarte Ya llegamos lejos así que aquí no vale Sabes tanto que entendiste la señale Ay, te suena bien, que te mueves bien 9-10, hoy te doy un cien Passe le mic, on verá bien c'que se donne, ma lady Donne le fun, c'est moi qui donne le zon, ma lady Passe le guan avant que sonne le gong, porque tu fumes Y danse d'un malo Cac, 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 cac No me rompas por el set, 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 set Quiero ver si va a correr, eh, 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 eh Entonces dime que eres que, 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 que No me rompas por el set, 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 set Y聞 Arturo no se tan fuerte, eh, eh, eh Quiero ver si va a correr, eh, 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 eh Voy a darte todo lo que necesitas Tengo las salsas poderosas que me invitas Con el nico que el nico que late debilita Así me veo bien chiquita No hay que en mi bolet, o todo se vale Esta chileta te hace perder la muda Le gana cena diaria, me dice que yo hago magia Papi te tengo chisado, entonces dime quiero que, 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 que No me arroques por el sol, 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 sol Que la luna se te encuentre, eh, 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 eh Quiero ver si va a poder, eh, eh, eh Si se va a bouger, eh, eh, eh C'est la même base de ma y qu'on verra bien c'que ça donne Ma lady, donne le pan, c'est moi qui donne les ordres Ma lady, passe le voie avant que sonne le gong Pourquoi tu fond le dos, c'est moi qui donne le ton, ma lady Ah, ah, yeah Porque yo tengo todo lo que necesitas Ah, ah, yeah Aunque diga que no, yo soy el que te excita Ah, ah, yeah Porque yo tengo todo lo que necesitas Ah, ah, yeah Soy quien te da reggaeton, reggaeton Oh, 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 oh Gracias por ver el video.